¿Qué vas a comer? Pues él hace que hoy ya está aprendiendo. Claro, es que con el hermano estoy aprendiendo. Ajá, ya están dando dotes de mujeres usted también? No, no. Y digo que hay que aprender a hacer eso. Pues claro, si todo sirve. Ey, con estos delfines. Sí, hermano. Estamos tratando de otra manera. ¿Y supuestamente van a hacer un delfín? ¿Eh? ¿Y supuestamente van a hacer un delfín también? Según. Ya que ella sí me dijo, mira, mi hijo, ¿puedes hacer un delfín también? Me dijo. ¿Qué pasa? Que igual falta le di. Nada que ver. Es que el ojito le falta una cosita negrita tal vez. Lo único que yo le puse. Una semilla de pera. Es igual que la que yo le puse al ratón. Ajá, de esa de pera. Ahorita no puedo cambiar. Ah, también esa. Ajá. Una redondita, tendría que ser una semillita bonita. Si no, hay un montón de peras afuera, hermano. También le puedo poner. Aquí le puedo hacer una cortada y hacerle como una pico crepa como aquello. ¿Hacésse lo puedo? Aquí en el delfín, el delfín no llevan crepa, hijo. Ya, eh. La cosa es lo que llevan en el goma. Esa es aleta, no es crepa. Así pueden ir de cortada. Esta es la que me enseñó Yancy. No, no, no. No, qué verba, pero... Es que ella tiene más abierta la boca. Es una uva, ajá. No es una uva, es algo más pequeño que una uva. Como una franguesa. ¿No es qué? Es más pequeño que la frambuesa. Voy a ponerle. Frambuesa. No es de bulate. Frambuesa. ¿Cómo es, pues? Frambuesa. Frambuesa. No, es muy grande. Le va a arruinar la pico. Frambuesa. No, también grande. Le va a arruinar la pico. Hasta dónde lo tengo abierto. Hasta aquí va. El ojo iba más aquí arribita, ve. Por aquí. Y ellos le hizo abajo como que es el oído. Ah, está muy grande. Pero si lo hacemos, tal vez no jueves. Hacemos aquí. Dale, si no. Y aquí le hacemos los ojitos. Le metemos la semillita. Vaya. Y con esto le voy a agarrar la bolada atravesada. Para que el cabalito no alcance. Es muy grande esa. Ah. No, no, no. No sé. Ahí vean ustedes. Porque si la arruinan, la arruinan también. Mamá. Qué cosa va. Y el problema es que ya no hay maquinellos. No, no. Pero se pueden agarrar. ¿A dónde? Para que estén así bonitos como estos. Así bien duritos. Está difícil. Sí se pueden agarrar. Ah, ya lo hizo Coco. Miren. Ya vio que si sirvieron la jugo aquello. Obvio. Está muy grande la jugo. Tiene que ser algo más pequeñín. Pues pequeñón. Esta está más pequeña que la que tiene Coco. No. Está más pequeña que la que tiene Coco. Están aún así están muy grandes. Esta piña ya está dulce. Esta es la otra. Es otra. Sí es otra. Ah. Está mejorcita. No. Es la misma. Es la misma pero es de otro lado. Es del culito. Es del culito. Ajá. Acabado. Y el ojo en otro lado. Es que como el culito va a durar dinero. Por eso. Sí es que Coco dicen que es bien pasmado. Pero no están pasmados. La verdad no. Pues para esto tiene. Es que. Es que para algunas cosas que se hace el. Él se hace el. Él se hace el. Se hace el. El guarute a su manera. A su favor. Como dicen siempre. Ustedes va. A su favor. Se hace. Porque tal vez él no dice. Mira yo. Yo puedo hacer esto por miedo a. A intentar. Ay ahora sí parece delfín. Mire. Pero tiene que ponerlo a otro lado. Pues si lo miran de otro lado. Lo pueden. Lo pueden ver también. Al mismo. Al mismo lugar. Por miedo a intentarlo. No. Por huevón se llama eso hija. No por miedo a intentarlo. De verdad sí parece un delfín. Obvio. Una jugadita y ojo. Ajá. La verdad. La verdad. Sí. Mira cómo está la manta. No. Es que no hay. Ah ya estaba ayudando a la de los cocos. No. No. Fíjate cámara. Ahí estábamos todos. Por eso. Ahí estaban todos. Yo no estoy diciendo que no estaban todos. No. Nada estoy diciendo que pues si. Te miraba bien chicleín. ¿Cómo? Ah que hola. 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 ¿Cómo van los papitos? Bien ya hola. Voy a meter el horno. Porque así ya debe ser bien. ¿Cómo? Mira. Simple. Ah. Es que esto le falta. Obviamente. Esto solo es para cocinarlo. Sí. Pero después falta la horneada todavía. Entonces los dos de ustedes. ¿Con quién está cocinando usted? Con la norma. ¿Y los dos de ustedes dónde van? ¿Ah? ¿Al horno? No. Quizás. Nada más. Ah. Ok. Entonces el recaudo ya está allá. Y después lo van a echar ahí. ¿Pero ya lo sacaron del recaudo o lo van a echar al recaudo? No. Ya lo sacamos del recaudo. Ya lo puedo poner al horno y después lo voy a echar así como. Ah. Ok. Lo van a. Ok. Después lo van a pasar ahí. Le van a echar la salsita encima. Ah. Mira. Tostadito bien. Ah. Ok. Entonces esto. Con esto agarra más color todavía. Y sabor. Ajá. En el horno, ¿verdad? Ah. Ok. ¿Pero ya se cocinaron? Sí, ya. Yo también cocinaron. Ah. Estos los de la glade que están verde ahorita. Sirena. ¿Cómo van ahí con sus? Hola. Con sus pavitos. Con sus pavos. Mirá. Ya. Esto está todo duro. Esto sí están blando. Ya. Lo que estaban abajo están blando. Es que hay uno que están como más. Y los gallos están allá. Y los gallos están. Es que ahí le falta más fuego hija. Sí. Pero mirá. Ya están blando. Ya. A pesar que ya tarde. Sí. 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 Pero ahí. Ahí el fuego le está regando. Porque necesita más fuego. Es que. No necesito hombre. Y la carnita que le han puesto. Está sofreída. Hombre. Julio. Hombre. Necesita la glade. Aquí está Giovanni. Está bien. Hola. La carnita que le han puesto. Está sofreída. Sí. Es que les quedó bien rica. Yo le digo a la mona. Y a la otra. Que no les creo que ya lo hayan hecho. Porque la verdad está demasiado rica. Sí. Pero ¿y por qué no me teñaron a estas mujeres? Pues sí. Estaban esperando. No. Ya. Tienen que meterlo. Ya voy a hablar con ellos. Ah. Voy de concreto para acá. Ah. Yo no sabía que podía comer. Ahí va para mientras. Y ahora cambie esa para acá. Y esa para ahí. Que la hueva. Serena. ¿No le falta más jugo para que cocine también? ¿Cuál? Porque ahí está en lo seco. No. Porque esos casi ya están. Ah. Los de abajo. Está moviendo. Ajá. Entonces si no. Se le va a ir todo el sabor. Miren. 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 Voy a cambiar también el treve. Ah. Una para arriba. Una. Un palo o algo para agarrarla. Las cosas. Las cosas y la escoba. ¿Y por qué no se? ¿Por qué no cambiamos ese treve? Permiso. 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 Por eso el treve va a cambiar. Ahí. 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 Qué. Para la escoba creo que sirve más. No sé. Por qué pero me siento como en navidad. Algo así va. Teníamos tiempo que no cocinábamos así. Desde el año pasado creo yo. Oh wow. Sí. cada año es tradición pero cada año es algo diferente yo digo pero yo lo que me refiero que teníamos tiempo que nos considerábamos así de cocinar así todos y así hasta y la y bubu y hay alguien que no entraría el canal y esa niña un modo rivo ya niña y ahora sí va quedando mejor y le falta todavía cocina mejor y a ver a llorarle con la jenny y algo obvio que le dijimos y quien está diciendo que algo malo yo le dije te ves como la chiquilla lo tomó así como diferente con quien la comparó obviamente cuando lo tomó de buena manera como la verdad oiga estoy tirando las puertas la de su casa la del cuarto tuyo está bueno natural lleva papa natural y el siguiente natural se siente más rica que la que venden la que venden puré de papas con papas natural vaya ahora sí esto va a estar más rápido mire sirena para que él sí y le puede meter porque le han puesto demasiado pollo el que lo movió este ya de abajo este ya está bueno qué rica está puré de papas y en navidad también panes rellenos que no hay como no como se evita uno comer creo que estamos y estamos gracias julión es cierto falta eso quiere que le meta la leña al gallo al gallo recaudito y ya está listo para los pancitos ya van del toque no sé si todos los que iban a cocinar ya están cocinando a la hueva necesito hueva pero que estaba esperando todo este tiempo es que sabe que le iba a decir que mientras ustedes estaban haciendo los pasteles hubiera estado ya en el horno sabe por qué porque esas dos bichos también va a ocupar el horno no porque las de ustedes van primero pero dígale a pey que le mueva y el fuego y todo porque no le va a quemar ya está listo esta puerta no sirve la puerta y si estaba batallando por querer abrirla y la norma a la norma con la 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 com la con la variables vaya mire vaya hoy pruebe la mexicana y me dice si no va mejorcito ya que está más cocinadito y con más saborcito de especies y ahora de cocimiento si le falta poquito todavía es que el fuego está muy muy poquito por eso no muy poquito y que no estamos hablando de la resequedad estamos hablando de que no se cocina rápido porque ella ya está ansiosa que dice que no lo mueve no es necesario estarlo moviendo tanto desde el aire que no sé esto no se le va a pegar porque la olla no puede gaita y esto tampoco le va a pegar aquí déjela así solo las orillas de limpia a chinito chinito pero como el chino como chino no tiene una tapadera para que le ponga porque estaba chispeando mucho y con una tapadera también una tapadera que tiene un culito ahí está bueno está bueno